¡Hey, boys! Mira, mira mi taza, mira mi taza. Check this out. Pero no, son skaters. Ah, super cute. Me encanta. Taza, te digo hola y ya te estoy explicando la taza. Me encanta. Esta taza la compré en Guadalajara en el Nacional del 2007. ¿Tú competiste en ese año? Claro que sí. Sí, fue en Guadalajara. Es que gané el Nacional en Guadalajara. Yo creo que ese año de que volví a ganar el Nacional, de que gané, no gané nada nada y volví a ganar desde el 2003 que no ganaba. Yo me lo compré, esto en Starbucks. ¡Oh, bravo! Recuerdo. Para, para, es que paso este live a podcast. Para los de podcast son dos patinadores de parejas, está nevado, el calor de México y ya saben. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien, muy, muy, muy bien. La verdad, o sea, pues todos encerrados, pero estoy contento, estoy contento. He hecho lo que he podido. Me ha dado mucho tiempo para trabajar en un proyecto que estoy súper emocionado de que ya salga a la luz. Pero, pues, la verdad es lo único que he podido hacer. ¿Nos vas a dar la premisa? ¿Mande? Sí, pues sí, sí. Es una fundación. Vamos a dar educación contra, bueno, no contra, educación sobre abuso emocional. Todos los tipos de abuso que hay ahorita en el deporte, que, pues, todos sabemos que en todos los deportes está bastante grave la situación en ese aspecto. Entonces, ahorita he estado trabajando en eso y poco a poco como que ya vamos alistándonos para poder salir a la luz con todo el proyecto y estoy emocionado. Oye, ahorita tocamos el tema. Por favor, me encantaría. Porque te voy a decir algo que te iba a comentar antes de que hicieras ese comentario. ¿Tú siempre has sido una persona o no escucho como el eco? ¿Tú escuchas eco? No, yo te escucho bien. Ah, bueno, entonces, ¿dónde vas a ir? ¿Tú siempre has sido una persona que te ves calmado, pero ahorita te ves particularmente más como en paz? ¿Viene el caso? ¿Sí? Eso me encanta. La verdad, sí. ¿Sí? Ay, qué bueno. Totalmente. Qué bonito. Eso me encanta. Gracias por decirme. Sí, así me siento. Siento como que encontré un punto en mi vida y en mi carrera que siento que estoy como que muy alineado en todos los aspectos de mi vida. Y eso como que me ha traído más a paz. Y como que sincero. ¿Cómo lo puedo decir? Estoy viviendo una vida sincera a quien soy. Ay, qué padre. Sí, entonces eso creo que me traigo. Es bien difícil. Es bien difícil hacer eso. Porque yo ahí, a mí me encanta, hay una frase muy común ahí que encontré una vez en internet que no dice quién la dijo y está como chistosa. Y dice, disculpen mi francés, voy a decir una mala palabra. Dice, I don't sugarcoat shit, I'm not Willy Wonka. Y tipo, la vi y es que si no eres directo, luego hay muchas confusiones. Entonces tienes que ser como real a tus sentimientos y poderlos hablar con la gente. Porque si no estás creando, la persona te entendió otra cosa y cree que eres otra persona y luego otra persona y luego en un punto se juntan y ya tienes un problema gigante, ¿no? Totalmente. Exactamente, eso es. Estás creando caos y entonces totalmente de acuerdo. Me encantó esa cosa. Es que, ¿sabes qué? A mí alguien me dijo recientemente, no recientemente, hace como un par de años. Me dicen, es que el problema que tiene la gente contigo es que dices las cosas directas. ¿Y cuál es el problema? Pues es que, o sea, hablándoselos tantito. Y yo, pero es que es la verdad. O sea, el decir, no, no puedo hacer esto porque entonces va a haber un problema más grande. Que gacha, es que tú no les diste permiso y tú hiciste, entonces, por tu... A ver, porque a esta persona se le tuvo que decir que no, 10 personas se beneficiaron. Entonces, oye, no, o sea, es que se lo hubieras dicho de otra manera. ¿De qué otra manera? Ay, discúlpame mucho, pero es que, bueno, déjame ver qué hago y la mantengo ahí de que... Con una esperanza y expectativa que no, ay, no. Entonces me da mucho gusto. Exactamente, exactamente, ser este, claro, y así puedes crear algo que de veras tenga bases. Porque si no estás nada más al aire y la gente no te entiende, tú no los entiendes, y creas nada más, no creas conexión, ¿sí me entiendes? La única manera y forma de conectar es siendo claro. Entonces, toda la razón, estoy contigo. Oye, Luis, a ver, recuérdame cuál fue tu último nacional. Ay, buena pregunta. Deja, pienso, fue... Ay, no sé, no me acuerdo, no tengo ninguna idea. ¿Cómo no te puedes acordar? Es que yo... En serio es que no, es que fueron tantos... Es que yo hacía mi último nacional, ya sabía de que este es mi último nacional. Claro, yo también, yo sabía que era mi última vez que competía, era mi última vez de todo, pero no me acuerdo, creo que fue 2000, déjame, dame un segundo, a ver. Ok, es 2020. Creo que, creo que todavía andaba, creo que todavía estaba compitiendo como en el 2000. Bueno, te voy a recordar algo. En el 2010 fue el último mundial al que fui yo y no creo que tú. Yo no fui, me tomé ese año, sí, sabático, o sea, creo que mi hijo no me acuerdo, pero no fui. Ajá. Ok. Hace 10 años fue mi última mundial. No, todavía, yo sigo compitiendo como hasta, creo que hasta el 2013, por ahí 2015, no me acuerdo. Mi último nacional fue en el 2013. 12, 12. 2013 fue la última vez que competí. O sea, tú competiste el último año y yo ya no competí. Creo que sí. Ok. ¿Cuántos nacionales ganaste? Seis. ¡Wow! ¡Jafor! Tengo medallas, o sea, hice 10 años en Avanzados 2. ¿Cuántos años hiciste tú en Avanzados 2? Yo tuve también 10 años en Avanzados 2. Y sí, igual, igual. Y competí internacionalmente desde el 2006 al 2012 o 13, ¿sí? Oye, voy a pedirte que hold that thought one second. Tengo una ventana y me está abierta y tipo, la quiero cerrar porque está haciendo ruido y me da ansia. Pero. Ok. Hold that thought. Yo mientras me tomo mi café. Ya. Mucho ruido. Perdonen, disculpen. Oye, Luis, ¿y cómo cuántos Four Continents hiciste? Fui a... ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro, creo? Sí, cuatro. ¿Cuatro por Contents? ¿Dos mil seis? ¿Dos mil siete? ¿Dos mil ocho? ¿Cuatro? Sí, cuatro por Contents. ¿Y todos pasaste a la final? Sí. ¿Qué? Creo que sí, sí. No me acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Creo que no me acuerdo, no sé, fue tanto tiempo, pues competí casi no sé cuántos años, competí muchos años. Y acuérdate que tú, o sea, mi historia fue muy larga, este, competí en Estados Unidos primero, luego en México. Sí, ya no me acuerdo qué he hecho. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar en rasgos como súper generales, sin pedirte fechas exactas, ni nombre, ni ubicaciones. Pero, sí, o sea, nos cuesta fatal. Este, pero yo, tipo, yo siempre que, es que una patinadora, y, tipo, nunca me acuerdo el nombre, pero vamos a platicar de ti. Vamos a platicar de tu historia. Tú empezaste a patinar, ¿dónde? En Estados Unidos, en San Diego. ¿Cuándo te fuiste a vivir a San Diego? Yo, mi familia nos venimos aquí a los cinco años, yo tenía cinco años, pero mi hermana ya patinaba en Guadalajara, donde estaba una de las primeras pistas y donde fue el primer nacional de México. Ya. Y entonces, ¿los metieron a patinaje porque tu hermana patinaba? No, espérate, te cuento, ok. Cuéntame. Te cuento. No, 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 haz de cuenta, mi hermana patinaba en Guadalajara, yo tenía, pues, recién nacido, me llevaban en brazos a verla patinar. Y pasaron como, tenía un año, seguía patinando mi hermana, yo tenía dos. Y ya como por ahí de los tres años, me encantaba verla patinar, o sea, era de que mi kid, verla patinar. Y, este, me ponía yo a patinar de que así, en el pasillo, en la alfombra de la casa, etcétera, bla, bla, bla. Y yo les rogaba que me dejaran patinar a mis papás, pero mi papá era como que, no, no, no. No, él no va a hacer patinaje, él va a, no sé, motocross o algo. Sí me entiendes lo típico. Entonces, yo, este, yo estaba frustrado desde... Pero te veo en motocross, güey. O sea, no. No. Es que, era lo que él hacía, entonces, él quería como que algo diferente, ¿no? Entonces, no me dejaron, no me dejaban, no me llevaban. Era como que, ¿de qué habla este? Y quedarse patinando en la alfombra, o sea, ¿qué onda? Pero, bueno, yo me encantaba. Y ya, entonces, no me dejaron patinar. Mi hermana siguió patinando. Se frustró, creo que tratando de carácter, algo así. Entonces, lo dejó. Eh, no te burles de la gente que... No, me encantó, no, me encantó porque, o sea, no, yo enamoraba del patinaje y ella como que, ay, no quiero patinar, ¿sí me entiendes? La ironía. Ajá, exactamente. Este, entonces, se frustró, dijo, ya no quiero patinar, dejó de patinar. Nos venimos a San Diego y yo siempre seguía con la idea de patinar. No sé por qué era como que yo ya estaba enamorado de eso. Y, entonces, aquí en San Diego, yo salía, me puse en los rollerblades, o sea, patines de ruedas. Y me puse, ¿de qué? A patinar por todas las calles, por donde yo puse. Sí, pero salía casi diario a patinar así en ruedas. Hasta que un día yo le empecé a rogar a mi papá, por favor, irme a la pista. Había una pista en un centro comercial. No, fue creer. Sí. Y, y así cuenta que ya finalmente los convencí y me llevaron a patinar un día en hielo. Bueno, aún no un día. Ya tenía como ocho años y medio, ocho años por ahí. Este. Mira, J.G. es on. Ah, hi, J.G. Sorry, it's in Spanish. I'll translate later. Yes. Están bien allowed his life in skating, and how he got it started, and how he begged to be in skating, which he wasn't allowed. Anyway. Instead of water biking. Anyway. Continúa en español. Okay. El caso es que ya por ahí a los cháneos me llevan finalmente a la pista, salgo a patinar. Y, pues, así como volando, yo ya quería hacer axel, ¿no? Y, pues, patiné de una de la tarde. A diez de la noche, en la sesión pública, ese día. No me podían sacar de la pista. Y ya como que dijeron mis papás, bueno, este ya, ¿qué le hacemos? Ya no, no, tienen que patinar. Pues, obviamente, vieron que me encantaba. Esto es lo más chistoso, porque me acuerdo a tu papá súper apasionado. Ajá, es lo más chistoso. Es lo chistoso, exactamente. Bueno, ¿y luego? No, no, patiné ya luego ya se volvió como que mi papá número uno. ¿Sí? Sí, así, ya empecé a patinar en el centro comercial, en esa pista. Y empecé a subir rapidísimo, de que en dos, tres años, ya estaba, saqué tercero en el regional de, se llama Southwest Pacific, que es como que todo el, toda el área, pues, todo el área. South Carolina. Desde California, así que el sur, o que nada más. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ahí ya saqué tercero en, en, era juvenile, se llamaba, juvenil, tipo en México. Sí, sí, sí. Y califiqué para, era para Junior Olympics, en ese tiempo, algo así. Y ya, de ahí como que fui avanzando rapidísimo. Este, tuve un tiempo como que, en cuando, ya no, ya en donde estaba yo, no, no había el nivel para, para poder seguir. Era una pista, pues, en el centro comercial, y los coches ya no tenían como que todo el conocimiento para el en que yo ya iba. Y es cuando comencé como que a buscar con mi familia, a ver qué vamos a hacer ahora, porque pues ya necesitas como que otro paso. Es una pregunta. Sí. Pero, ¿a poco los, los coaches de ahí voluntariamente dijeron, oye, ya no te podemos, ay, mira, qué madurez. Sí, exacto, sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, fue bonito, porque dijeron, ok, ya necesitas algo más, porque ya, o sea, pues ya no tenía, ya no me, ajá. Y fue algo que yo, de hecho, este, admiro mucho y respeto de esos coaches que tuve, porque es, es algo difícil, es algo difícil tener esa, 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 así de sincero, de decir, sabes que ya no puedo, este, ayudarte, necesitas tomar otro paso. Te voy a decir una, una historia así rapidita. Yo estuve, verdad, que vivía en San Francisco, en esa zona, ¿no? En, en, en el Bay Area. Y, entonces, pues, iba a una pista que se llama Belmont Island, ¿no? Hay una Island también allá en California, pero, pues, en, tipo, Los Ángeles, o allá en esa zona, que está en la del norte, ¿no? De que yo iba y ayudaba, porque en otras pistas, mucho drama, luego les cuento esa historia. Pero, había unas maestras, y, tipo, yo veía como que, not so good, not so good, y las mamás, ahí hay mucho asiático, ¿no? Sí. Y las mamás están atrás de las niñas, y, tipo, ¿qué necesita? Y la mandan con todo lo que necesitan. Y el coach hace su trabajo de coach. Off ice, dos, tres. O sea, no, lo veía así como que, ay, le están echando muchas ganas. Y hay dos niñas, una está cayendo a Junior Grand Prix, y esta otra niña, Alisa, que está ganando nacionales, ya siempre, entonces, si no tiene niña de edad, estaban ahí en esa zona. Yo me acuerdo que estaba chiquitita, era tipo, ay, a ver si cae Axel, y, de repente, triple Axel, ¿qué está pasando? Pero, la coach, ella, yo no la, o sea, no la veía así como, wow. Sí me explico, o sea, no es, o sea, mucho crédito a la niña, los papás, y que estuvo en el lugar correcto, porque la pista cerró, y se mudaron a otros lados, y están en San Francisco, y está Brian Boitano, y está quién sabe quién, entonces, subió. Pero, tipo, esta coach ahorita es, wow, en los Estados Unidos, no sé realmente su conocimiento, porque nunca lo exprimí, pero yo la veía como que X, porque no tenía alumnas buenas. Nada más estas niñitas que, de repente, tipo, los papás están atrás de ellas, por todo, ¿sabes? No, sí, lo entiendo. A lo que voy con tu historia, es que ella no la dejó ir, es su ticket, to the Olympics. Y entonces, yo creo que mucha gente, tenemos ese deseo, ¿sabes? De tener ese alumno, y tienes que saberlo, y esa es que amatoria, o sea, yo nunca he enseñado un cuadruple. Entonces, yo digo, ok, creo que sé hacerlo, pero en el momento que enseño un cuadruple, o sea, tengo el conocimiento y la técnica, entiendo la física, entiendo, pero en el momento que digo, ¿sabes qué? No le está saliendo, poder soltar a esa persona y decir, ¿sabes qué ve con esta persona que saca cuadruples? O sea, saca a los alumnos los cuadruples. Pero está difícil, está bien difícil eso. Claro, sí, no, totalmente. Y es algo que, ¿cómo te diré? Sí, es algo que también me, como que me dio ese instinto de tratar de cambiar un poquito eso, de hablar más de ese tema, porque la verdad, a veces veo que, sí, o sea, paran mucho el crecimiento del atleta, y eso no es justo, en muchos aspectos, no es justo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Este, ¿en dónde me quedé? ¿En qué iba? Este, vas en el punto en el que estás buscando negativo. Sí, entonces, pues, ya en San Diego, la verdad, ya no había el nivel que yo necesitaba, entonces empezamos a viajar a Los Ángeles, donde ahí estaba, pues, el que iba a ser ahora mi, el que iba a ser mi coach nuevo, que era Frank Carroll. ¿Pero sabías quién era Frank Carroll? Sí, pues, claro, obvio sabía quién era Frank Carroll. O sea, en ese tiempo, en el 2000, fue en el 2000 cuando yo, este, empecé con Frank, y Frank, pues, ya era, era el coach de Michelle, y Michelle Kwan ya era, pues, ya había sido campeona nacional, y ya había ido a Nagano y todo, ¿no? Entonces, ya. Oye, entonces, patinabas con Kelly. ¿Quién es Kelly? La pelirroja. Kelly O'Ready, ¿no? ¿O qué se llamaba? No me acuerdo. Es que yo, cuando fui a un Junior Grand Prix en el 2001 o 2002, en, en, sí, patinabas con él, ¿no? Con Frank Carroll. Sí, claro. Se llevó a esta niña pelirroja, una pelirrojita, y hacía tripleto, tripleto, hermosa, tipo, tru, 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 tru. Entonces, cada vez que me imagino a ver a patinando, digo, que se unió a Kelly O'Ready, o Brady, o something. No me acuerdo. I don't remember that. Yo solo me acuerdo, no sé, no me acuerdo de eso. Daniel Kelly. ¡Ay, claro, Daniel! Sí, patinabas con él. ¡Humberto! Es que se acuerda de los nombres, estamos súper mal, tú y yo de nombres. Muy mal. Daniel Kelly. No, claro que sí. Así me imagino, a ver, alguien consígame una foto de Daniel Kelly, por favor. Igualita. Porque así me la imagino en el futuro. Terechita y tripleto, tripleto, obvio. Totalmente. Sí, claro, Daniel. Éramos Daniel, era Michelle Kwan, era yo. Todavía no había llegado Tim. O sea, había una sesión que se llamaba la Elite Session. Pues sí, era padrísimo. Estaba Michelle Kwan, estaban todos los mejores del mundo en ese tiempo. Fue muy padre. Yo llegué y, claro, me dio, ya, este, platicamos con él. Y me dijo, ah, bueno, te vamos a dar un trial, te voy a dar un trial lesson. A ver si te tomo. Si, pues, si vales la pena, básicamente, ¿no? Y yo, ok. Este, ya, entonces yo nerviosísimo, ¿no? Para mi trial lesson. Así que, temblando. Y ya me dio un trial lesson y ya de la clase se sentó con mis papás, platicó con ellos. Dijos, pues, veo que tiene el potencial, la habilidad, el talento, bla, 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 bla. Y, pues, quiero, me gustaría que fuera mi alumno. Y yo, pues, casi, ah, ¿no? Súper emocionado. Ay, qué caro. Claro que, en ese tiempo vivíamos en San Diego y San Diego está a dos horas y media o tres horas de esa pista. Entonces, mi papá es como que, ok, pues, va a ser tu coach, pero, pues, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y, entonces, empezamos, subíamos a Los Ángeles tres veces, tres a cuatro veces por semana, manejábamos ida y vuelta, tac, 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 sí. Damn. Ajá. Entonces, fue mucho sacrificio. En la escuela yo hacía mis tareas en el carro, llegaba. Estaba en todas, en clases todas avanzadas, además, que era lo más loco de todo. Este, entonces, yo haciendo tareas, me desvelaba. Pero escucha lo que estás diciendo, porque ahorita las niñas no hacen eso. O sea, yo es lo que les digo a las niñas. O sea, tienes que acabar tu responsabilidad con tus papás para que te puedan dar esto. Entonces, yo me acuerdo de que en una pierna tenía abiertas matemáticas, en la otra pierna, tipo, la libreta, así de que sobre la otra pierna de física, bueno, no, que science, y luego tener sociales o lo que sea. Entonces, la maestra, tipo, a ver, espérenme, déjenme ver quién tocó la puerta. Matemáticas, sociales, o sea, y acababas, salía de la escuela sin tarea para poder patinar. Exactamente. Y ahorita no se ve eso. Ahorita los niños, tipo, me dio mujer y la mamá, la castiguen a bailar a su clase. Tuve esta plática, qué chistosa, ayer tuve esta plática con alguien, con una amiga mía, este, de que sí noto eso. Pero entiendo, estamos en un cambio, estamos como que la gente quiere ser, ser su expresión, como que la más honesta expresión de ellos mismos. Y siento que a veces como que eso lo toman a mal, no, no, ser tu expresión no quiere decir que vas a ser flojo, que no vas a hacer nada. O sea, tienes que tener dirección y tienes que tener como, bien en claro lo que quieres. Y cuando quieres algo, tienes que trabajar para obtenerlo. No es como que, ay, nada más, ok, este, sí, quiero ser libre, quiero ser yo, ok, pero ser tú es trabajo. Si de verdad quieres ser la expresión total de quien eres, te va a tomar trabajo, mucho. Entonces, creo que confunden eso los niños de ahora, como que, ay, soy libre, soy libre, soy, pero se les olvida que, pues, ok. Sé libre, sé libre, pero para ser libre tienes que trabajar. No sé si me entiendas. Es culpa de Ana, la de Let It Go, la de Frozen. O sea, libre soy, de que, ok, y ahora es libre, ¿y ahora qué? O sea, no, hay una parte bien padre de esa película que al final dice que, ay, no puedo ser libre. No, no puedes ser libre, o sea, estás dentro de tu persona, tienes que hacer algo con ella. Qué bonito, eso me encantó. Qué bonitas palabras, totalmente. Sí, definitivamente sé libre, sé, 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 sé y expresa quién eres, pero tienes que trabajar. Y hay consecuencias. ¡Claro! Y aso las. Claro. Qué padre. Oye, vamos a hablar un poquito de ti. Yo me acuerdo que fuiste la primer persona que conocí yo que cambió de graph a idea. ¡Ay, Dios mío, qué cosa! Fue hace como 20 años. Y tipo, tengo estos patines nuevos que se llaman idea. ¿Fueron tus favoritos? Sí. ¿Sí? Siempre ya, jamás cambié de idea ya. Es que you got the body. Esto es algo recurrente que yo platico en mis lives. You got the body for ideas. O sea, slim, no sé cómo, porque si no, las ideas, guapo. ¿No te das cuenta? Sí, como que bailan de lado a lado, sí. No te entiendo. ¿Y qué cuchillas usabas? Además, son angostos, son angostos, sí. ¿Qué cuchillas usabas? Usaba Paramount. Ah, sí es cierto. Profile de Gold Seal. Ya. Ya. Y las usabas negras, ¿verdad? No, usaba como el regular, el color. Oye, y luego tus trajes cuando competías. Los escogías tú, te los escogían. Qué rica. Eso es de río. Es que, como que ahora ya, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Sí, de que estaba pensando. Sí, yo los diseñaba. Yo diseñaba todos mis trajes. Sí. Estoy abriendo la boca, así de... Y de hecho, a niñas con las que trabajo ahora, les diseño sus vestidos. Yo también hago lo mismo. High five. Uh. Pero este sí, yo diseñaba mis trajes. No sé qué pensaba a veces, pero bueno. Yo, feliz. Y sí, tenía una, pues una que me ayudaba a formarlos y a tejer de todo. O sea, you went for the unitard all the time. O sea, tú no eres unitado. No. Te dio el buen paso. Conté una historia. Conté una historia el otro día. Es totalmente verdad. Necesitas come clean aquí, contarnos toda la realidad. Sí, en el 2003. Un pegadito todo el tiempo. Escucha, escucha. En el 2003, yo de Junior, o sea, avanzados uno, acá en Estados Unidos, llega al Nacional con un One Piece, así, todo pegado, ¿no? Y en ese tiempo no los usaban. Nadie usaba eso. Nadie lo usaba. O sea, pones el video del Nacional de Estados Unidos, nadie usaba como que un así. Y llega todo pegado, ¿no? Y total que llega este Johnny Weir. Yo creo que sí saben quién es. Y llega Johnny Weir y me agarra el traje y me dice, oh, like, I love this. Y yo, ok. Y de ahí en fuera siempre tuvo el One Piece y el traje pegado igual él. Entonces, de ahí nació el One Piece. Todo en claro, en serio. Porque, oh, my God. I love it. Y ya, de ahí, al otro día ya el traje también el One Piece. ¿Te he contado mi historia de Johnny? No. Ok, Johnny patinaba en Connecticut cuando yo patinaba en Connecticut. Entonces, una vez de que yo estaba terca y que acababa de salir el iPod Mini, que era tipo de este tamaño. El iPod Mini era de este tamaño, ¿no? Tipo, y así de grueso. Y yo quería ir al mall por mi iPod Mini. Y me dice, quiero unas botas. Vamos al mall juntos. Y yo, ok. Entonces, tipo, llegamos. Compro mi iPod Mini verde. Compré el verde. Porque me gustó el tonito del verde. Tipo, verde, limón, no sé cómo. Ok. Y él se quedó adentro de bebé. O sea, la tienda de bebé. De que, es que estas son mis botas. Y yo, no, tipo, please don't. Salimos de bebé. Él se compró unas botas carísimas de bebé. Con pelos por todos lados. Tipo, hasta arriba de la rodilla. Y él salió con sus botas súper así. Y yo con mi, o sea, súper albevesado. O sea, la que debió haber salido con las botas fui yo. Y él así. Y luego ya fue la foto esa que tiene famosa. Sí, sí, sí. No, no, no. Digo, yo creo que si lo veo, no sé si se acuerda de mí. Pero tipo, pasamos rato juntos. Sí, es justísimo. Esa anécdota siempre me acuerdo. Porque yo, ¿qué? Ya ahora tú traes igual. Entonces, pero sí. Yo siempre usaba, sí, pegadísimos los trajes y One Piece. ¿Cómo se dice Unitar, no? ¿Qué era? Sí, Unitar, One Piece. Así leí. Sí, One Piece. Qué risa. Qué risa. Buenísimo. Oye, este, ¿tuviste algún momento revelador de que o le echo ganas o hago algo o cambio? O si no, voy a atorarme para siempre, a lo mejor lo dejo. Claro, Ana. Nada más un momento. Yo creo que miles de momentos. Bueno, cuéntanos uno. Pero uno que fue muy fuerte a los 19. Yo era junior y sufrí lesiones a dos carreras. O sea, eran unas lesiones fuertísimas. Que de hecho, cambiaron la trayectoria de mi carrera y de todo. O sea, pero yo tenía 19, era junior. No sabía cómo cuidar mi cuerpo. No tenía la gente más responsable a mi alrededor. Todavía a esa edad estás aprendiendo cómo manejarte a ti mismo. Cómo nutrirte, cómo descansar, cómo recuperarte. El centro deportivo donde estaba no tenía como que la parte de Sports Science, ciencia del deporte, no tenían esa parte. Entonces, y era que entrenaba yo, pero yo siempre fui muy intenso. Entonces, entrenaba a todo y no me daba el tiempo para recuperarme. Y nadie me enseñaba de que me tenía que recuperar. Nadie me lo enseñaba. ¿Sabes qué? Te voy a poner una pausa. Tuve una plática con Megan Duhamel, así un live, sobre periodización y el consenso es el mismo. Ni yo, ni ella, ni tú aparentemente. O sea, nuestra generación no tenía. O sea, existía ese conocimiento a lo mejor, pero nuestros coaches o no lo tenían o no lo usaban antes o no sé. Pero le dije, yo, mi papá me acuerdo que me dijo, ¿por qué todos tienen los brazos marcados y tú no en un Junior Grand Prix? Y tipo, yo solita me compré pesas. Yo solita estaba en mi cuarto todos los días. O sea, nadie me dijo, ni mis coaches ni nada. Entonces, yo solita y tú también tuviste que hacerlo solo. Entonces, está muy chistoso porque la gente ahorita debería apreciar todo el conocimiento que tienen tus coaches, ¿no? Está cañón porque yo les puedo decir desde chiquitas y las mamás me van a decir, ay, está bien chiquita. Entonces, bueno, continúa. Entonces, tu historia. Sí, totalmente. De hecho, por eso también la fundación queremos trabajar más en lo que son los centros deportivos. Queremos poner el enfoque en eso porque falta mucho. No hay la información necesaria. No hay el apoyo que el atleta necesita. ¿Sí me entiendes? De hecho, lo que estás haciendo tú, yo estoy haciendo algo similar, pero es algo para llevar control de tus alumnos y que los alumnos lleven control junto con el maestro de su entrenamiento. Puede ser independiente. El maestro lo puede tener y los niños lo pueden tener, independientemente que el coach lo tenga o no. Pero luego te voy a enseñar este proyecto porque ya lo voy a jatar ya casi. Y es algo que a todos modos les va a ayudar bastante a no pasar por esto. Exactamente. De eso se trata. Exactamente, de eso se trata. Yo ahí cambió mi carrera. Cambió todo mi destino. Y yo ya no pude por esas lesiones. Me limitó muchísimo. Yo ya no podía entrenar como necesitaba entrenar. Entonces, muchas veces me decían, ay, qué flojo. Ay, ¿por qué no haces esto? Ay, ¿por qué ya no patiné más? Pues es que ya no podía. Si quería seguir patinando, ya era con limitaciones. Y yo no lo iba a dejar. Era algo que amaba. Pero sí, en ese tiempo fue un tiempo muy difícil. Fue un tiempo que tuve que decir, ok, o dejo o sigo. Y era como que fue el momento en que... Sí, en ese momento cambió mi destino porque ahí no había ganado nada. No había ido a nacionales. No había ganado... Digo, no había ganado... Sí, nada. No había ido a Four Continents. No había ido al mundial. Y fue una decisión que tuve que tomar. Si lo voy a hacer, ok, sé que estoy limitado. Pero tiene que salir de mí. Y tiene que nacer de pasión, de amor por lo que hago. Y de saber que iba a tener que dedicar al mil. O sea, en ese tiempo estaba yendo a la universidad. Y yo como que ya dejé de patinar. Le dije, ya no voy a patinar. O sea, ya esto ya no es para mí. O sea, y no, me encontré muy vacío en la universidad. Ok, sí, qué padre estudiar y lo apoyo. Y sí, es algo que te encanta, padrísimo. Para mí no era eso. Eso no era... No me daba lo que me daba el patinaje. ¿Y qué cambiaste? Cambié todo. Cambié todo. Venga, venga, venga. Porque yo sé que... No tiene nada que ver con los coaches. Pero tuve que dejar la atmósfera donde estaba. Era una atmósfera que no... Que no era... Que ya era para mí tóxico. Tóxico porque yo ya no podía... ¿Cómo lo diría? No tenía el espacio para poder entrenar como yo necesitaba entrenar. Que era ya a un nivel diferente. A un volumen menos. Entonces, tuve que cambiar todo. Tuve que dejar la atmósfera donde estaba. Tuve que apartarme. Tuve que estar yo como que... En un lugar en donde yo podía escuchar mi cuerpo. Escuchar lo que estaba sintiendo por primera vez. Porque cuando estás en ese ritmo de... Ya ni sabes quién eres a veces. Porque ya nada más es más, 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 más. Y no estás escuchando a tu cuerpo. Lo que te está diciendo. Tu mente. ¿Cómo estás mentalmente? Entonces, tuve que apartarme. Entonces, me regresé a San Diego. Y estuve patinando en una pista donde no había gente. Claro. Fue con la ayuda de una entrenadora que encontré. Que era de triathlon. No sé si... De triatlón. De triatlón. De bicicleta, natación y correr. Sí. Ella era entrenadora. Pero también hacía fisioterapia. Y estudió biomecánica. Entonces, tenía como que mucho conocimiento de muchas cosas. Y ella me ayudó a recuperarme. Me ayudó a enseñarme a cómo respetar mi cuerpo. A cómo escuchar a mi cuerpo. Y todo cambió. O sea, ya era un ritmo totalmente... No era el ritmo de más, 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 más. Que es lo que destruyó mi cuerpo. Ese ritmo. Que destruyó. Y tienes una operación de cadera, ¿verdad? Dos. Dos. Pero a los 19. Y era como que... Pues, o sea... Es triste. Porque ya en ese tiempo, además, no era como ahora... Estaba avanzado todo. De que ahora puedes tener operación. Seguir patinando. Patinando, pues, bastante bien. Bastante a buen nivel. Entonces, ese momento fue... Cambió todo. Mi carrera cambió a mi persona. Estaba más... Empecé a conocer quién de verdad soy. Mis sentimientos. Lo que me gusta. Lo que no me gusta. Porque creces también, Ana. En este deporte creces. Te dicen qué comer. Te dicen cómo vestirte. Te dicen qué hacer, qué no hacer. Te dicen cómo comportarte. Entonces, acabas a veces... No sabiendo quién eres. Te tienes que dar ese momento para aprender quién soy. ¿Quién soy yo? No... ¿Quién es lo que me dijo? ¿Quién formaste tú? ¿Mander? ¿A quién formaste tú? O sea, no... ¿Quién soy? Exacto. De que quién soy, no quién me dijo qué ser, ¿no? Entonces, ese tiempo fue para mí... Cambió toda mi vida. Cambió mi vida para bien. Para bien. Aunque era limitada ahora mi carrera y todo. Pero no lo cambiara por nada. Porque pude conocer quién soy. Y eso, pues... La gente toda su vida tratando de saber quién... Conocerse mejor a uno mismo. Y para mí ese momento fue una bendición. Definitivamente. Y de hecho, yo también pasé por una cosa donde me di cuenta que yo hacía un doble axel y la de al lado hacía dos. Y luego tipo me volteaba a ver. Y luego yo hacía un triple toe y ella hacía triple toe, triple toe y me volteaba a ver. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir mejor a patinar cinco horas antes. Y patinaba mis tres, cuatro horas antes y yo estaba muy feliz porque a mí me gusta patinar. No sabes cómo me gusta patinar. O sea, la competencia disfrutaba el sentirme atlética, ¿sabes? Y el ser respetada. Ese fue siempre mi meta de que me respeten por lo que he logrado o lo que estoy logrando. Pero no estaba disfrutando patinar. Entonces cambié todo. Mi siguiente semestre cambié mis horarios de la carrera. Me puse súper tarde las clases, lo más tarde. Entonces acababa de dar clases de patinaje a Talora y iba temprano a patinar. Y entonces acababa para Talora al mediodía y daba clases. Y luego me iba, o sea, todo me iría así. Pero entonces empecé a, ahí fue donde yo empecé a sacar todos mis triggers y empecé a hacer, ¿sabes? Exacto. Entonces, a veces necesitas escuchar qué necesitas y creerlo. No de que es un chiflazón. No. ¿Qué me está quitando el amor de lo que estoy haciendo? Exactamente. Entonces, y totalmente de acuerdo. Ahí restauré todo mi amor, la pasión por lo que hacía. Cambió mi vida en muchos aspectos. Tuve que explorar cosas que no he explorado de mí mismo, de relaciones, de aprender a relacionarme con otra gente que no tiene nada que ver con el deporte. Porque estás admitido a veces en el deporte que ni sabes que hay otra vida. Ni sabes, y ni piensas en el futuro. También tienes que pensar en tu futuro también, en un momento. Entonces, yo ya ahí empecé a explorar, empecé a dar clases. Igual yo estaba dando clases de physical training. Estaba trabajando con atletas de otros deportes. Y entonces, me dio mucho crecimiento y siento que fue una bendición. Aunque definitivamente limitó mi carga y todo lo que fue ya el futuro por delante. Fue afectado, pero no lo cambiaría por nada. Yo me acuerdo una vez que te como jalé las orejas y te dije, porque tú hacías Sao y Loop siempre, siempre, siempre. Y tipo, ah, Sao y Sao, y yo te jalé las orejas y dije, Luis, ¿quieres hacer algo más grande? Necesitas hacer flip, Lutz, Loop. Ok, luego el triple Axel. Pero no había tanto, o sea, no todos los hombres hacían los triples Axeles en ese entonces, ni cuádruples. Había un grupo que lo hacías, como ahorita las mujeres. Hay un grupo que lo hace, está bueno. Pero todos los hombres hacían triple Lutz y triple Flip y triple Tata. No quería decir algo. Es que, es lo que te has dado de explicar. Yo a los 18 estaba cayendo triple Axel. Y tenía triple Lutz. Hacía triple Lutz, triple Tau, hacía triple Flip. Por eso fue un cambio, no, fue un cambio súper, súper drástico. Yo ya no podía, porque era mi cadera derecha la que estaba súper amistada. Entonces el Flip y el Lutz, y era demasiado para, ¿sí me entiendes? No, pero cambiaste. O sea, yo no puedo decirte eso. Y tus competencias que siguieron, hacías Flip, hacías Loop. Sí, sí. O sea, y se notó la diferencia. Porque eres bueno, eres muy bueno. Totalmente, totalmente. Lo que pasó fue que, como te dije, ahí pude, empecé a sanar. Y pude poco a poco restaurar un poco de lo que había, ya no podía hacer. Pero de que siempre estaba ahí la técnica y de que siempre supe hacerlo, no sabía hacer. Pero entonces fue poco a poco. Y yo nunca, yo ya sabes cómo era también. Yo nunca contaba, nunca decía, nunca hablaba de esas cosas. De muchas cosas. Y de eso yo no me gustaba tocar el tema. O sea, ¿por qué? O sea, no quiero ya pensar en la lesión, no quiero dar excusas. Yo era, siempre he sido de que no me gusta dar excusas. De que si no estoy haciendo algo es porque no lo estoy haciendo y es mi culpa. Y bla, 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 ¿no? Entonces yo nunca quería decirle que, ay, es que por esto, es que por aquello. No da explicaciones. No, no. Y creo que fue algo que me hubiera gustado. Eso sí aprendí que comunicar más. Tú y yo éramos súper amigos. Siempre nos contábamos todo. Y yo no te contaba el tipo de esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces ahora platicándolo ya de más adultos. Luis me regañaba. Tipo, hasta comer eso. De que, de verdad, estamos en competencia. ¿Vas a comer eso? ¿Qué voy a comer eso? ¡Cállate! Ay, no, no, no. La vida. Pero sí, o sea, si eres muy secretivo y te guardabas muchas cosas, pero en un tiempo sabía. Ha de ser por su cadera. O ha de ser por esto. O sea, y al final del día, ya que acababa todo, es que me pasaba esto. O sea, tuvimos una amistad muy bonita. Nos tocó muchas competencias muy padres. Yo tuve uno de esos de que make it or break it. O sea, de que o cambio ahorita o bye en una de esas competencias. Tú fuiste de Fort Continent 2008 conmigo, ¿no? Claro, claro que sí. Fue en Corea y había unos borrillitos afuera, ¿te acuerdas? Y en esa patiné perro en la corta y no me dieron nada. Y yo, ¿cómo? O sea, triple lots limpio y me caí. Y lo triple flip limpio y no me lo dieron. Y luego, ay, perdón, no te lo damos en la larga. Y yo, ¿eh? Tipo, estaba perfecta mi rutina. Entonces, en la larga estaba como que down. O sea, estaba ya, o sea, de que cuál es el punto de la vida, ¿sabes? Claro. Y entonces, este, me fue muy mal. Y me acuerdo, estaba escuchando una canción. Estaba escuchando un álbum que traía de moda, uno de Skin. ¿Te acuerdas Skin? No, no sé si sepas Skin es Skin. Sí, me acuerdo que me lo enseñaste, claro. Y hay una canción que dice, put it behind you now. Tipo, too much to hold on, to hold on to. Está buenísimo la canción. Y es tipo, de que ya. O si no te vas a quedar ahogado. O sea, eso dice la canción de que déjalo atrás y yo, ok. Y a partir de ese momento, todo cambió. Todo, y se vio una diferencia en 2008, en 2009, donde ya. Todo el año estuve, voy a quedar en el top 24. Y quedé tipo, top 24. O sea, te veía una mejora. Yo estaba ahí contigo cuando tuviste esa transformación, totalmente. Fue una transformación total. Llegaste otra patinadora de la siguiente temporada. Y yo me acuerdo, yo estaba ahí. Pues es que vivimos todos esos momentos juntos. Entonces, y ya sabes que yo siempre te apoyé. Y siempre estaba ahí detrás de ti, de que vamos, tú puedes. Y fue muy padre ver todo ese tiempo. Yo lo recuerdo muy bien. Oye, Luis, ¿y tú cuál crees que fue tu mejor competencia? Para mí, yo lo veo, pienso. Oh, no, se preció. Ya. No vamos a pensar antes de la sección. Vamos a pensar de ya todas mis competencias. Siento que una de mis mejores competencias fue el mundial de 2009. En el programa corto. Y no fue porque patiné increíble, sino porque, o sea, todas las prácticas, los entrenamientos antes de esa rutina. No podía ni hacer one foot glide. De que no pude hacer, ¿cómo se dice? Sí, deslizarte en un pie. Sí, no podía deslizarme en un pie porque estaba deshecho ya mi cuerpo. Entonces, no sé, fue algo súper especial porque me acuerdo la noche anterior de, me encerré en el cuarto de mi hotel. Y dije, quiero recordar, yo sabía que era la última vez que podía ni pensar ni imaginar de calificar a la final para pensar en unos Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Entonces, yo dije, quiero, yo sé que tal vez mis oportunidades son muy pequeñas y no tengo, yo creo que bastantes, pero quiero saber que yo vi todo, que de veras vi todo, hasta la última gota de sudor en esta rutina. Y, no sé, como que sentí una fuerza interna que no había sentido jamás, ¿no? Y, no sé cómo salí, pude caer en triple loop, caído el axel, pero ya, o sea, no me podía ni parar y salí y hice eso. Y, entonces, ese momento fue, me transformó la vida. Fue algo súper especial, como que encontré algo adentro de mí que no sabía que lo tenía y me dejó como que esa memoria y ese recuerdo para siempre. Y siempre puedo saber que vi la última, el último suspiro de mi alma salió en esa rutina, sí. Entonces, para mí esta fue la rutina más especial, el recuerdo más especial que tengo. Oye. ¡Ay, espérame, perdón! Y fue en Los Ángeles. ¡Ay, está todo el mundo! Era mi segunda casa, ¿no? Mi segundo hogar. Estaba toda la gente que me conocía, toda la gente con la que crecí. Fueron de San Diego a Los Ángeles a verme, tenía familia, tenía, o sea, fue algo súper especial que, ¿cómo olvidarlo? ¡Perdón! Una más y una más. ¡Venga, esto es sobre ti! En el Zócalo de México, el show. Para mí ese, patiné una, es un doormack y este, y nunca lo voy a olvidar, fue algo increíble. Estar como que en ese, en ese sitio tan especial para la historia de México y estar patinando y ser, como que, representar, no sé, fue algo muy increíble. Hicimos un número de parejas, dí la verdad. ¡Ah, sí, es cierto! Hicimos un número de parejas y salió hermosa y me levantaste la pierna y bueno, ¡qué honda! Sí, sí, así es. Esas dos rutinas para mí las recuerdo. ¡Qué risa! Me acuerdo que los dos dejamos de patinar y yo te decía, Luis, vamos a hacer danza, vamos a hacer danza, y tú no querías. ¿Por qué no quisiste? Dime la verdad. ¿Me dejas pejar? Yo ya no podía, imagínate, ¿cómo crees? Ya veintipico años patinando, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. ¡Ay! Sonaste como abuelito. Ya no puedo, me duele la teática, o sea. No, además, yo ya tenía que, yo tengo muchos, yo tenía muchas ganas de ya lo que sigue, necesitaba ya crecer, necesitaba, este, ya, era, ya, dejarlo, todas las hermosas experiencias, no las olvido, tengo un amor por el patinaje que jamás era, pero ya, o sea, es el siguiente capítulo. Oye, y te tengo otra pregunta, tú representabas a Estados Unidos, ¿cómo nació esa, como, ese interés de representar México, o cómo te cambiaste, o cómo pasó? Yo estaba, eh, compitiendo, fui a un North American Challenge, ¿te acuerdas de esos? Sí, fui yo a tres de esos, creo. Fui representando a Estados Unidos a un North American Challenge, a Junior, y fue en Canadá, y ahí, este, estaba, pues, el presidente, señor José Luis Aguilar, y toda la Federación de México, bueno, no toda, perdón, todo el equipo de México, y, y yo estaba compitiendo, y llegó a platicar conmigo José Luis, y me dijo, oye, este, sé que eres mexicano, ¿por qué no piensas en representar a tu país, etcétera, etcétera? Ay, qué chido. ¿Mande? Qué chido, o sea, no fue tu intención, fue una invitación. Fue una invitación, exacto. Y en ese tiempo yo, este, estaba chico, y como que, ok, dije, ah, pues, muchas gracias por, sí, o por, exactamente, por ofrecer la oportunidad o mencionarla, pero yo no estaba listo, era como que, ¿cómo te diré? Estaba yo, sentía como que, pues, vivo en Estados Unidos, estoy ya representado a Estados Unidos internacionalmente. Como que todavía no, no me cuadraba, no entendía, no, no entendía, este, lo que significaba, ¿no? En ese, en ese tiempo. Entonces, como que, no, en ese tiempo dije, no, 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 no. Y ya pasó un año, pasó como año y medio, y empecé a platicar con mi papá, y empezamos a ver como que las oportunidades que, que me daría representar a México, posibles, las posibles oportunidades que me daría. O sea, lo, también, pues, yo soy mexicano, al fin del día, soy mexicano, ok, vivo en Estados Unidos, pero, pues, toda mi familia está en México, yo nací en México. Platicamos, fueron muchas pláticas, y fue, y no fue una decisión fácil, fue una decisión que tardé mucho tiempo en tomar, pero cuando la tomé, este, contactamos a la federación, les dije, pues, estoy listo, sí, quiero, quiero, quiero hacerlo. Y, y, pues, me, me lancé, y no fue fácil, fue algo muy difícil, fue algo muy difícil, que, de hecho, yo llegar a México, me veían como, este, ¿qué hace aquí?, o, ¿por qué está aquí?, o, ¿qué le pasa?, este, siempre yo fui, algo bien chistoso, Ana, o sea, en Estados Unidos, ¿cómo se dice en español?, I was an outsider, en México, I was an outsider, ¿sí me entiendes? Sí, como que no sentías que pertenecías ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá, tipo ese dicho, ¿no? Entonces, yo no pertenecía ni en Estados Unidos, ni en México, fue algo muy, muy interesante. Pero, o sea, perteneciste, al final. Sí, digo, pero al principio, tuve siempre esos cambios, yo siempre, toda mi vida, así fue, y, este, y ya, y claro, ya después de un tiempo, fue algo súper bonito, que ya me puso una familia, básicamente, o sea, fue algo hermoso, pero tomó tiempo, fue tiempo, y de, tuve que establecerme como atleta, tuve que empezar de cero en México, ¿sí me entiendes? Tuve que establecerme, tuve que, tuve, no tuve buenas competencias luego, luego, cuando llegué, de hecho, creo que en el primer año, hasta que segundo, este, sí, no, fue, fue todo un proceso, irme por, a representar a México. No salí a competir internacionalmente por cuatro años, cuando llegué a México. Estuve, estuve fuera de, fuera de, out of service. Como que ya tenías que pasar por un periodo en el que cambiabas, ¿no? O sea, dos años eran, a fuerza, dejar de competir por Estados Unidos para poder hacer transición. Sí, 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 claro, claro, claro. Pero de todos modos, después de los dos años, seguí fuera del servicio por un tiempo, ¿no? Sí fue un cambio, fue muy difícil, y la gente a veces dice, ay, sí, te fuiste por México, y no sé qué. No sabes lo difícil que es, no es fácil. En México, además, el nivel, muy bueno. Sí, la gente le está echando ganas en México y se está anotando, y, por ejemplo, espero que Donovan logre sus metas, y Montesinos logre sus metas, porque, aunque, o sea, es mucho esfuerzo, o sea, tienes que hacer muchos sacrificios personales. Así es. Oye, hay una pregunta para ti que dice, que cómo es la vida de entrenador en Estados Unidos, para ti. Pero quiero yo comentar que, pues, obviamente, como buena entrevistadora, me puse a stokear a Luis. Y se cuenta que vi un video, y se cuenta que al final entrevistan a tus alumnas, y dicen que eres un entrenador muy positivo, que nunca nos dejas irse por el camino negativo mentalmente. Y eso me encantó. Así es. Entonces, platícanos más. ¿Cómo se siente? ¿Quieren platicarme, que les platique de mi experiencia acá como coach? Sí, nada más tenemos 10 minutos. No pensé que se nos iba a ir a placer. Necesito conectarme porque creo que se me va a acabar la pila de Dios. Ok. ¡Run! Ya, hold on. Dame un segundo. One minute. Hold my foot. Oigan, manden preguntas si quieren. Yo nada más tengo dos preguntas, pero tenemos 10 minutos. Entonces, este, nada más, si alguien más tiene más dudas, ya vamos a tocar los temas de Luis Coach. Luis Coach. Oh, my. ¿Dónde está Luis? A ver, ¿qué les puedo contar de Luis? ¿Algún oso que hayas hecho, Luis? ¿Algún qué? Oso. Alguna vergüenza por la que hayas pasado. Luis y yo, en todos los banquetes, al final del banquete del Mundial y así, has de cuenta que ponían música y todo el mundo bailaba como niños así, de esos de primera primaria que tienen una fiestecita, una reu, y tipo, bailan lado a lado. Y Luis y yo, has de cuenta, tango, y tipo, vueltas. Y la gente que, ok, yo también puedo bailar. Y eso animaba, pero tú y yo habríamos pista. Siempre. Bueno, y la maroma. Ay, qué risa. Siempre, siempre, siempre. Bueno, les cuento un poquito. Ok, listo. Les cuento un poquito. Como coach aquí, soy muy afortunado. Me ha ido increíble. He trabajado con muchísimos alumnos. He tenido, este, de todas edades, desde bebitos hasta senior. Yo, obviamente, después de dejar de patinar, quería, pues, regresar y dar todo mi conocimiento, todo lo aprendido. Este, pero es cuando me di cuenta exactamente de lo que tocamos hace rato. Que, por ejemplo, el centro en donde estaba yo dando clases, no me daba el apoyo para ser el coach que yo sé que puedo ser. No teníamos instalaciones ni nada que yo pudiera implementar en todo lo que yo creo. Que es, este, recovery, off ice, etcétera, etcétera. Todo lo que hace. ¿Qué es el centro con recovery? ¿Qué significa? O sea, ¿qué le falta a un lugar que si tienen, no sé, mats y así? Ah, no, es que, por ejemplo, esta pista, hay muchas pistas aquí en Estados Unidos que no tienen ni un área para hacer, para girarte, para que tengan mats. No hay área, o sea, ni siquiera. Entonces me quedé yo en shock. Dije, ¿cómo puede ser que, o sea, qué onda? ¿Cómo está esto? Y eso me enseñó que no, sí, no estamos todavía pensando en el atleta. Primero. Sino en lo fácil que es tener un centro deportivo que, pues, sé que es trabajo y sé que es dinero y muchas cosas. Pero necesito poner un poquito más al frente al atleta. O sea, necesitamos tener un poquito más enfoque en que el atleta viene primero y ya de ahí pueden hacer todo lo bueno. Bueno, este, pero bueno, eso es lo que, empecé a dar clases y la verdad, yo ya estaba también exhausto porque era, pues, estaba desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Y es cuando yo dije, ¿sabes qué? Necesito para mí salud mental, bajar un poco de ritmo. Estaba dando demasiadas clases en un tiempo. Bajé un poco de ritmo y también como que analizar todo lo que estaba yo viendo y procesando. Y aprendí mucho, he aprendido mucho de dar clases y de ver todo lo que todavía falta en esta cultura del patinaje. Faltan muchas cosas. Cuéntanos, por favor, de tu, ¿cómo se llama? Tu nuevo proyecto que estabas platicando. Pues, hablamos de eso, ¿no? De que yo me dirigí a la directora de la pista, etcétera, etcétera. Y simplemente, pues, como dicen, no están listos para escuchar lo que necesita un atleta para poder de veras sobresalir, para de veras poder llegar al nivel que, pues, a los que desean llegar, ¿no? Te voy a decir una cosa. El problema también que yo veo es que los coaches a veces no tienen como el tacto de entender que si no hay un punto monetizable, la pista cierra y tú tampoco tienes trabajo. Y eso muchas veces pasa. Y hay muchas quejas de muchas cosas. Y si no, la pista no va a existir. Y si no existe la pista, tampoco tu proyecto, tampoco tu pasión, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya. Ya no voy a hablar más de eso, pero bueno, continúa. Sí, no, es todo un equilibrio. Sí, es encontrar ese equilibrio. Y exacto. Y también, o sea, el cambio va a tener que ser poco a poco. O sea, no puede ser del día, o sea, de la noche a la mañana no puede ser. Entonces, cómo ir implementando ciertas cosas y ciertos aspectos que de veras empiecen a ser un cambio en toda la cultura del deporte. Este, yo, para mí es algo personal también. Yo, como no tuve todo ese apoyo, este, ahora quiero que cambie eso. Porque, como dices, Megan Duhamel, tú, o sea, nadie, no tuvimos eso. Nadie. Tenemos que enseñarnos cómo, sí, yo tuve que aprender de nutrición, tuve que aprender a ser physical trainer, tuve que aprender a ser psicólogo, tuve que aprender, ¿sí me entiendes? Todas esas cosas tuve que yo aprenderlas. Entonces, deja tú, las aprendes, y después de que las aprendes, le quieres transmitir ese conocimiento. Y dicen, es que tú no eres nutrióloga. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho decirle a alguien que creo que está conectada, toma más agua. Llegaba y ponía su coca en la barra. Y tipo, ay, no me creen. Y luego le tuvo que decir otra persona para que les crean. Entonces, eso es como, pues, you're a parent. O sea, eres un papá y tus hijos no te creen. Y es lo más frustrante, porque tenemos el conocimiento. Así es. Entonces, fue, sí, exacto. Entonces, de ahí yo bajé mi ritmo, estaba platicando, bajé mi ritmo de cuántas clases estaba dando para poder enfocarme bien en tres, cuatro niñas que de veras llevé al potencial y que tienen de veras el entregue que se necesita. O sea, que de veras estaban entregadas, ¿sí me entiendes? Entonces, yo fue algo que tuve que hacer. La verdad, corté a niñas. Les dije, ¿saben qué? Pues, este, yo necesito estar con gente que de veras estemos en la misma mentalidad, ¿no? De de veras querer hacer algo. Y entonces, yo ahorita estoy feliz. Tengo, tengo, así de veras, este, main student, se dice acá. Tengo cinco o seis, que es con las que trabajo a diario. Y, este, y no estoy en la pista todo el día. Estoy en la pista un par de horas. Tres, cuatro veces, cinco veces por semana. Este, pero, pero yo ya, este, trabajando, como dije, sinceramente, con alguien que, con gente que de veras quiere estar ahí, que de veras quieren hacer el trabajo, que me van a poner atención, que de veras van a seguir el entrenamiento que yo les estoy ofreciendo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo le hiciste? ¿Ultimatums? ¿Contratos? ¿Qué hiciste? Ultimatums, definitivamente. Y también, este, pues sí, siendo muy honesto con cada atleta. ¿Sabes qué? Yo veo que no, no quieres hacer lo que te estoy ofreciendo. O sea, entonces, si no están en el mismo canal, pues, ¿cómo vamos a mejorar juntos? O sea, no va a haber crecimiento. Sí. Oye, ¿y tu proyecto en sí, en qué consiste? Consiste en que vamos a dar educación, certificaciones a centros deportivos. La certificación involucra todo lo que es, este, por ejemplo, que tengan instalaciones para recovery. Eso va a ser, te va a dar un nivel de certificación a tu centro. Oh, ok. Recovery, de tener, tener también información sobre dónde puedo contactar una línea de abuso. O sea, la verdad es que el abuso está en todos lados. Está cañón. Es un, es algo horrible, pero es la verdad y la realidad en la que estamos viviendo. O sea, no hay que ignorar. Es que a veces también la gente dice, ay, pero ¿por qué? No, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es que el abuso... No, ¿sabes qué pasa mucho en México? Aquí me he tocado que la gente dice, pues, hasta, es que no ha pasado nada. Yo, ya a mí me he tocado decirle a gente importante que, oye, es que este entrenador agarró a la niña así, la cargó así. Estaba al lado del papá, lo vio. Y el papá le agarraba la mano mientras el otro le daba palmaditas en las popas. De que, ay, todo va a estar bien. Y yo, ¿y la niña tendrá unos 11 años? Y, tipo, no está bien porque le estaba gritando. O sea, la niña psicológicamente tiene una dependencia a esta persona de su aprobación. O sea, punto. Exactamente. Y me dicen, ay, pero no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado? O sea, es suficiente para saber que esta niña en el futuro pudiera ser abusada mucho más allá. Y no, aquí en México no se puede. O sea, ay, está bien triste. Porque también en cosas como, como abuso verbal de que, es que, ¿qué estás pensando? Por eso no sirves para nada. Y yo así pensando hacia el lado de que, oh, my God, le acaba de decir esto realmente a una niña. Ok. Y le dices al lado del lado, oye, ¿trabajas con esta persona? ¿Por qué no le comentas? Ay, no, yo no me voy a meter en problemas. O sea, hay una responsabilidad que tenemos socialmente. Y regreso al mismo. Me dicen, es que tú, ¿por qué eres tan cruda y no tienes, no le puedes suavizar las palabras a la gente? Porque es lo que es. Y si tú no vas directamente y dices, oye, este coach hizo esto, ay, qué gacha, lo estás, lo estás. Sí, porque es un potencial a tenerle, a hacerle daño grande a unas personas. ¿Quién sabe a los demás? Entonces, pues bueno, yo soy la mala que lo, que chismeó, haz de cuenta. Entonces, así va a ser siempre, porque. Me entiendes, me entiendes perfectamente. Hemos vivido toda una vida en este deporte y tú sabes todo lo que pasa y lo que no pasa. Y por eso estaba diciendo esto. Entonces, es una certificación que va a decir, esta pista o este centro, por lo menos tienen instalado cosas que lo van a hacer to be safer. O sea, ser más, este, ¿cómo se llama? To be safer. To be a safer facility. Ay, Dios, se me olvida el español de pronto. Para hacerlo más seguro. Para hacerlo más seguro. En todos aspectos. Perdonen a Luis, es más pocho que yo, porque aquí de allá. Yo nada más hablo con el teléfono a veces. ¡Qué horrible! Pero sí. A tus raíces, hermano. Sí, qué horrible. De eso se trata. Entonces, eso es, eso es, por ese rumbo va. Y este, como te digo, quiero que esté terminado ya todo para poder hablar más. Más a fondo. Sí, está bien. Oye, bueno, este, vamos a terminar nada más, quiero, este, platicar, o sea, del impacto que sí estás teniendo sobre patinadores allá. Me da muchísimo gusto escuchar que ellas, o sea, las alumnas dijeran, este, veo que cambio clase con clase con él. Este, está padrísimo. Está súper padre. Es bien difícil de hacer, porque, este, darle al clavo al entendimiento de cada niño y que se sientan seguros contigo. O sea, es algo que yo no tengo la oportunidad. Este, no sé si quieras platicar un poquito de cómo le haces para que se sientan seguros. Claro. Más que nada, escuchándolos. Escuchándolos es, es muy importante y es algo que en el patinaje, en la cultura del patinaje es de que, no, ve, haz otro. O sea, no me importa, bla, 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 no, yo escucho y eso, eso es como creamos confianza uno, el uno con el otro. Porque ellas saben que pueden expresar, tal vez si llega un día y de veras está lastimada, lo primero que yo pregunto es cómo te sientes hoy. O sea, tan fácil esa pregunta, tan fácil. Es muy fácil y muchos coches dicen, no, es que no quiero que me den excusas. Bueno, no, pero es un humano y tenemos que, tenemos que tomar eso en cuenta primero. Y ya de ahí podemos, y yo no, me encanta que entrenen fuerte, me encanta empujarlas. No tiene nada que ver con eso. Pero, o sea, a ver, ¿esta atleta está preparada para ser empujada hoy o...? Hay que hablar del proyecto porque creo que te va a gustar. Mi proyecto se puede empatar bien contigo. Super. Lo practicamos. Está en esta calle en inglés. Ay, mira. Oye, bueno, nada más quiero hacerte una última pregunta porque se conectó Donoan. Y en la última pregunta que me faltaba hacerte, ¿tienes algún recuerdo, memorias de tu primera competencia que sean así como que así empezó mi carrera y estoy muy contento o no estoy contento o lo que sea? ¿De mi primera competencia? Sí. ¿Por qué te ríes? Porque fue un desastre. Fue buena y mala en la misma, o sea, fue una mezcla de cosas así. Bueno, mi primera competencia, yo solo fue, claro, fue, yo me sentía soñado, salí. Obvio. Hice mi rutina, saqué en primer lugar Contralibro. ¡Muy bien! Sí. Sí, entonces, esa experiencia me encantó. Pero mi segunda competencia, mi hermana decidió hacer un regreso al hielo. Entonces, hicimos una rutina de parejas. ¡Oh, Dios mío! Total que se le olvidó a ella la rutina a la mitad y empezó a decirme como, empezó a enojarse en medio del hielo y a gritarme de que, ¿cómo se te olvidó? O sea, echándome la culpa a mí y eso nunca se me va a olvidar. Fue todo un oso y un desastre en el hielo. Esos son mis recuerdos de mis primeras competencias. ¿Por qué le haces en parejas? O sea, en sincro, si se les olvidaba la rutina, tipo, ves a la de al lado y yo, pretende, sigue mojo, sigue no sé qué, sigue, 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 sigue. O sea, pero tienes 16 pares de pies que ver. Sí, yo no sé cómo. Sí, pero bueno, yo no sé cómo le hacen. Total que esa fue mi experiencia de parejas y por eso yo creo que bye bye, nunca jamás. En mi primera competencia tuve una experiencia muy fea y muy bonita porque ya he comentado que falleció mi primer entrenador, entonces me dejó ahí como que volando, de repente le dejó de ir porque estaba enfermo y después de eso pues ya, tuve varias cosas de entrenamiento medio pesadas mientras cambiaba con entrenadores, de uno a otro y así. Y en mi primera competencia ya cuando por fin compito dos años después, yo ya admiraba a las niñas de mi edad y me subieron dos niveles porque, o sea, esta niña lleva patinando dos años sin hacer nada porque no, o sea, no tuvo dirección, entonces me suben dos niveles y yo, pero es que estas niñas siempre ganan y es que esta no sé qué, yo las veía todas guau, compito y empiezo a ver así la lista de abajo para arriba buscando mi nombre y veo que gané y entonces yo dije guau, gané, gané y una maestra dijo una maldición, no había nadie más que ella, me dijo una maldición, me dijo bla 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 niña, bla 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 te crees mucho, no sé qué, entiende, falleció mi entrenador, nadie entendía, falleció mi entrenador, este, llevo dos años esperando esto y para mí ellas eran guau, o sea, no sabes el contexto donde está la otra persona parada y yo tenía siete años. Guau. Entonces, este, siete, noventa y cuatro, no, ocho, tenía ocho años, entonces ocho iba a cumplir madre, entonces, este, imagínate, guau, o sea, estuvo fuerte, y desde entonces yo veía, desde entonces hasta que fui entrenadora en el dos mil siete o ocho, aprendí a que, porque una niña me dijo, yo voy a celebrar como se me antoje, yo iba a perder y caí a Axel de la nada y entonces quedé en segundo, o sea, voy a celebrar y no sé qué, y me dio así como una cachetada porque desde entonces yo checaba de abajo para arriba, gané y me iba a celebrar sola, en el baño, que nadie me viera porque está mal celebrar, ¿sabes cómo? Está, un trauma que me metieron, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, ese fue un lado y por otro lado mi abuela que ya falleció, me dijo, dame tu, tu autógrafo porque va a ser el primero de muchos porque vas a llegar bien lejos, digo, obviamente el amor de abuela. Qué bonito. Pero, pues, dices, ¿habrá visto de verdad algo? O era mi abuela nada más siendo mi abuela. O las dos cosas. Sabes. Qué bonito. Eso me encantó. Oye, Luis, pues, danos alguna recomendación para ya cerrar. ¿Qué recomendación? Ser totalmente tú siempre. No dejar a tus sueños atrás. Siempre tienes un sueño y de veras lo quieres, dar todo por hacerlo realidad. Y quererte a ti mismo. Aprender a quererte cada día más y más. Eso es lo que yo le deseo a todo el mundo. Y es un consejo de vida. No, no olvidar que es un sacrificio y que el sacrificio te va a dar, te va a regresar bastante. Entonces, no te desesperes, no te desesperes. Oye, pues, Luis, muchísimas gracias por hablar conmigo. I love you forever, you know this. I love you. Sabes que te quiero mucho y espero éxito con tus proyectos. Igualmente. Y te ves en paz. O sea, siempre has sido una persona como templada y ahora te ves en paz. No sé, te doy frente. Ahí luego me pasas el chisme así de que... Por mensajitos. Eso me encanta. Bueno, gracias. Gracias a todos por haber estado aquí. Y gracias a Luis por haber participado en mis InstaLives. Ay, qué padre. Gracias. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Bye. Bye. Bye.